Bueno, antes de dar comienzo a los ejercicios de vocalización en sí, lo que acostumbramos a hacer es una especie de zumbido de abeja o de abejorro, que es algo similar a esto. Hacía un y este siempre jugamos, siempre lo que digo es no tengan miedo al ridículo y hagan caras, porque eso también ayuda un poco a la desinhibición corporal o a los gestos faciales que estoy proponiendo, ¿no? Y a veces tratamos de incorporar este abejorro con estas tres notas de referencia, que serían algo así. Georges Número 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 Siempre contrólense que el zumbido ese sea bien, el ruidito del abejorro, y no un sh, porque eso no sería lo mismo, sepan diferenciar bien el z, esa vibración me genera una relajación y un despertar en la cuerda vocal que es lo que hace que la cuerda se ponga en vibración y empiece a tomar ese calentamiento justamente que es lo que estamos haciendo calentamiento para ir al momento final previo a cantar cualquier canción, sea la que vayamos a elegir luego otro juego es una especie de hablar como loros no confundir este ejercicio con el tampoco tiene que ser demasiado intenso, porque si yo lo hago demasiado intenso lo que genera es empezar a contraer toda la musculatura del cuello y yo lo que estoy buscando es que relajemos un poquito los labios, toda esta tensión de acá que sea más bien un juego algo más sutil y le agrego también esas tres mismas notas de referencia en este ejercicio tengo que tener mucho cuidado y es muy bueno como ejercicio porque si yo lo hago mal o si estoy mandando la cantidad insuficiente de aire puede que me suceda esto justamente ahí está en encontrarse el aparato digestivo sería el diafragma entrar en contacto el aire con el apoyo justamente que es cuando vamos a hacer el primer ataque de fonar en este caso tomo el aire entonces por supuesto hacemos el ejercicio un poco más dinámico y ligero solo algunos y descanso para que esto si yo hago demasiado exhalación no me genere un mareo una vez que estoy así ya la voz empieza a despertar a tomar otro timbre otro color una voz más brillante lo que puedo hacer es ir a las vocales directamente por ejemplo y por último puedo jugar a hacer combinaciones en este mismo ejercicio de esta manera y lo hago un poquito más extenso entonces digo todas las vocales A E I O U O I E A recorro todas las vocales de la A la U inmediatamente digo la O y hago todo el recorrido inverso MAMEMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIMIM Mamá, 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 mamá